Mi nombre es Reina y quiero compartir mi testimonio de sanidad. La semana pasada estuve enferma del estómago varios días. El doctor dijo que era una colitis nerviosa, me dio medicamento, pasaron los días y no obtuve ninguna mejoría. Varios días me sentí muy mal, no toleraba más que solo líquidos en mi estómago. El jueves en casa de oración tuvimos la bendición que nuestra amada profeta Wendy Karevic estuviera con nosotros. Sin ella saber absolutamente nada, al momento de orar dijo que el Señor le mostraba que había alguien con dolor en el estómago. Impresionante, esa persona era yo. El Señor en ese momento me estaba sanando de todo dolor. En ese momento se quitó, gracias a Dios. Más tarde, el médico me mandó mensaje diciéndome que me cambiaría el medicamento debido a que el día anterior a la oración seguía mal, ya que no hubo necesidad de tomarla, porque conforme fueron pasando las horas, empecé a sentirme mucho mejor y al término del día estaba completamente sana. Doy gloria a Dios por nuestra amada profeta Wendy Karevic. La misma presencia de Dios se manifieste en ella. Bendecidos somos hermanos. bienvenidos en esta ocasión. Esta predica la hemos titulado como interceder. Pero antes de comenzar, declaremos este gran rema que nos ha dado el Espíritu Santo. Declaremos lo que está escrito en Lucas 1.37. Levantemos nuestras manos hacia el cielo y digamos con toda nuestra fe, con todo nuestro corazón, Dios. Amén. Amén. Bien, si podemos ver a lo largo de toda la Biblia, todos los personajes principales estuvieron en guerra o tuvieron una lucha personal, por lo menos. Por ejemplo, nuestro padre Abraham, el rey David, Jacob, Moisés, el profeta Daniel, el profeta Eliseo, el profeta Elías, Juan el Bautista y Jesús mismo. En fin, todos los personajes principales estuvieron en esa lucha constante. Todos fueron perseguidos, lo cual nos indica que hay una lucha que hay de por medio, ¿verdad? Es bien importante que como hijos de Dios aprendamos a interceder. La intercesión es mediar entre ambas partes. Un intercesor es aquel que se pone en el lugar del otro. Si vamos a Éxodo 32, del versículo 31 al 32, dice, entonces volvió Moisés ante Jehová y le dijo, puesto que este pueblo ha cometido un gran pecado al hacerse dioses de oro, te ruego que perdones ahora su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Pueden darse cuenta acerca de la petición que Moisés estaba haciendo a Dios. Fíjense, él se estaba poniendo en el lugar de todo el pueblo de Dios. ¿Qué es lo que pasa cuando se intercede? Se levantan cercos. En la intercesión es como si le dijeras al diablo mismo, deja a esa persona y ven conmigo. Si vamos a la Biblia amplificada en Mateo 11, versículo 12, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios ha soportado, ha aguantado, tolerado, sufrido pacientemente un violento asalto y hombres violentos lo arrebatan, lo agarran por la fuerza como una recompensa preciosa o como una parte del reino de Dios que es deseado con el más ferviente de celo y con un esfuerzo intenso. Cada mañana, cada vez que me levanto en la mañana, Dios me permite ver la cobertura que hay en esta iglesia. Esta cobertura la describiré así, tal cual como la veo. Son varillas horizontales y verticales. Pero no son varillas de este mundo, son varillas que tienen luz propia. Forman un cuadrado perfecto y entre cada cuadrado se puede ver a través de esa tela que es apenas perceptible. Esa es la cobertura de esta iglesia, me ha dicho el Señor. Un intercesor es un representante legal de Dios en el ámbito espiritual. Un intercesor es aquel que repara vallados. Si vamos a Isaías 5, 5 dice, Si no hay un intercesor que esté intercediendo, El fruto puede ser arrebatado y robado por el enemigo. Si vamos a Salmo 80, 12 dice, Porque rompiste sus cercas y la bendimian a todos los que pasan por el camino. La intercesión se usa para dar a luz proyectos de Dios, Proyectos proyectos de la iglesia, proyectos de ciudades, proyectos del mundo entero hasta proyectos personales. Destruye planes del enemigo. Un verdadero intercesor se identifica con la carga del prójimo o de lo que va a dar a luz. La pregunta sería, ¿cómo interceder correctamente? Bueno, ustedes ya me han escuchado hablar acerca de que Dios me ha hablado de las cinco puertas. Bueno, un intercesor está en un nivel mayor espiritualmente porque es aquel representante legal en el ámbito espiritual de Dios, ¿verdad? Ok, en esta ocasión mencionaré las siete puertas de las cuales Dios me ha hablado para poder ser un intercesor. Está la oración, la adoración y alabanza, el ayuno, el diezmo, la ofrenda son las cinco puertas. La sexta puerta sería testimonio vivo y la última puerta sería honrar al líder espiritual. El testimonio vivo sería todo aquello que nosotros hablamos sin hablar, de todo lo que nosotros hacemos a lo largo del día, de lo que realmente estamos reflejando a la sociedad, en tu familia, en tu trabajo, si realmente estás hablando de que Jesús es el que habita en ti. Ese es el testimonio vivo, es decir, ¿cuánto fruto estás dando? La honra al líder espiritual es algo que se ha perdido mucho a lo largo de todo este tiempo. Dios está restaurando este vallado que había sido derribado por el enemigo. La honra al líder espiritual no solamente es por medio de ofrenda, sino realmente es aquella honra que se da de corazón, por medio de pensamientos que son buenos, por medio de lo que nosotros llegamos a hablar acerca de aquel líder espiritual que Dios está levantando, acerca de ese lugar de tu iglesia, de donde Dios te ha puesto. Un gran intercesor se forma a partir de un corazón genuinamente entregado a Dios. Se despoja de todo interés personal y lo del prójimo y los proyectos de Dios lo toma tan personal que cuando se puede escuchar a un intercesor, pareciera que está gimiendo y clamando por su propia vida. Tuve la maravillosa oportunidad de ser usada por Dios para interceder por dos bebés que todavía estaban en el vientre de su madre. Mencionaré uno por uno. En el primer caso, cuando llegó este caso hacia mí, Dios me dijo que intercediera por ese bebé. Bueno, esta mujer ya la habían canalizado, preparado para poder sacar al bebé de su vientre, ya que ahora no solamente, pues clínicamente estaba dicho por medio de los doctores que este bebé ya estaba muerto. El tema acá importante también era que ya corría mucho peligro la vida de la madre. Cuando esta mujer viene a mí, intercedí por ese bebé y de manera impresionante el bebé comenzó a moverse en el vientre de su madre. Así que los doctores se apresuraron y cuando sacaron al bebé, lo más impresionante es que a ese bebé no le pasó nada, no tuvo ninguna secuela, tuvo una recuperación impresionante y bueno, este son el tipo de cosas que Dios puede hacer cuando tú realmente te levantas amando a Dios, creyéndole a Él por medio de estas siete puertas. El otro caso, cuando vino a mí, esta mujer realmente estaba angustiada. Bueno, su bebé ya no se movía hace más de tres días. De hecho, ella vivía en un poblado lejano, a la capital de México. Así que, bueno, todavía tuvo que hacer ese viaje y lo que ella me comentaba es que el bebé no se movía hace más de tres días. Para colmo, ella tenía diabetes y bueno, era un embarazo demasiado riesgoso. Cuando empecé a orar y ella primeramente recibió a Cristo Jesús en su corazón. Y bueno, sucedió algo maravilloso. Comenzó ella a llorar porque dice que el bebé comenzó a moverse desde adentro. Y bueno, eso es el tipo de milagros que Dios puede hacer. Dios quiere usarte a ti, no solamente a profetas y apóstoles. Dios quiere usar a su pueblo, aquel pueblo que realmente esté anhelando del poder de Dios, que realmente esté clamando por la justicia de Dios, aquel pueblo que esté dispuesto a ceder su vida para que sea Jesús el que habite en nosotros. Si tú realmente en este día anhelas ser usado por Dios y estás dispuesto a cerrar estas siete puertas de las cuales yo te he hablado, di conmigo esta oración. Cierra tus ojos y di conmigo, Padre, Dios soberano Rey, tu aliento me infunde fuerza y valentía para aprender a mediar entre aquellos que lo necesitan. Espíritu Santo, empieza a ministrarme para que pueda levantarme para cerrar estas siete puertas. Mi Señor, levántame como aquel que se levanta, Señor, con violencia para arrebatar todo aquello lo cual el diablo nos ha robado. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, hoy te decimos, amén, amén. Sé que muchos quieren ser usados por Dios. Hoy es tu día. Dios me dijo que todo aquello que callamos se convierte en mentira. Trae toda la verdad a la luz para que te haga libre. Empieza a ordenarte delante de Dios. Y si tú no perteneces a esta iglesia, bueno, te pruebo a que empieces a cerrar estas siete puertas. Si estás en una gran cobertura, en donde tú ves que el líder espiritual está siendo usado por Dios, bueno, eso mismo que tú ves en tu líder espiritual es lo que será derramado en tu vida. Ahora permítame orar por ustedes. Gracias, Espíritu Santo. Puedo sentir fuertemente al Espíritu Santo por medio de su fuego. Hoy el Señor está haciendo libre a su pueblo por medio de su fuego. Es este calor que quema, pero que no hace daño. Dios te está liberando. Están sucediendo liberaciones impresionantes de todo tipo, en todas las áreas. Recibe tu liberación. Gracias, Jesús. Mi Señor, tu sangre bendita es derramada en tu pueblo, Señor. Tu sangre bendita, Señor. Levanta, Señor, a tu pueblo como violentos para arrebatar, Señor, a más almas. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Ahora estoy escuchando esos ríos de agua viva del Espíritu Santo. Dios está trayendo limpieza en toda tu casa. Comienza a ordenar tu casa. Todo aquello que esté en desorden, desde físicamente hasta espiritualmente. Trae toda la verdad a la luz. Y dice el Señor, mi pueblo, hay una persona que hoy me está mirando y tiene problemas en sus rodillas. Los doctores te han dicho que tienen que operarte. Dios te está sanando. Gracias, Jesús. Y dice el Señor, no tendrán que operarte. Has sido mi Espíritu Santo el que está orando en ti. Y dice el Señor, te animo a que comiences a hacer todos aquellos movimientos que antes no podías. Y verás que te he sanado. Están sucediendo milagros creativos. Esto quiere decir, órganos que no existían. Órganos que te removieron. Hoy Dios los está trayendo a la luz. Y pon manos en aquellos lugares en donde hacen falta órganos. Puedo ver a un ángel que está bajando con una gran charola. Con órganos nuevos. Y dice el Señor, testificará que soy un Dios que vive. Dice el Señor, Los estoy libertando también de toda opresión, toda depresión, toda culpa. Vengan a mí, vengan a mí, aquellos que están cansados de luchar por sus fuerzas. Dios te está abrazando, Dios te está abrazando, Dios te está abrazando en esta hora. Solo siente su amor. Su amor te está haciendo libre. Gracias Jesús. En el nombre de Jesús. Hoy Señor, venimos a honrarte. Venimos a bendecirte, Señor. Porque tú has sido bueno. Aquí estamos, Señor, entregándote nuestros diezmos y ofrendas. Honrándote, Señor, como tú mereces, Señor. Multiplica, Señor, las finanzas de aquellos que te hemos sido fiel. Tú, Señor, nos pondrás en lo mucho. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y si tú en este día me miras y dices, yo, yo quiero conocer a Jesús. Él es mi Salvador. Señor, si tú eres uno de ellos, di conmigo esta oración. Señor Jesús, te acepto a ti como mi Señor y mi Salvador. Yo creo con todo mi corazón que Dios Madre te ha resucitado a ti Jesús de entre los muertos. Mi Señor, perdona todos mis pecados. conscientes conscientes o inconscientes de ahora en adelante eres tú, Jesús, quien gobierna y quien reina en mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. 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 hoy me está mirando un pueblo que ha llorado mucho. Dios, Dios ha tomado tus lágrimas, cada una de ellas. Aquellas lágrimas de aflicción, de dolor, Dios las ha tomado. y dice el Señor, cada lágrima, cada lágrima, la he convertido en lágrimas de gozo, dice el Señor, toda lágrima amarga, dice el Señor, será y es a partir de ahora esa lágrima que te sabe a dulce. gracias, Jesús. Señor, cuán bueno eres. Cuán bueno eres, Señor, gracias. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Cristo, Jesús, hoy te decimos Amén. Amén. Gracias por escuchar esta prédica. Nos vemos en la próxima. Bendigo grandemente sus vidas. Hasta pronto. Jesús es mi sanador. Mi nombre es Berta García y les comparto que hace unos días pedí oración en nuestra iglesia el reino de Dios, ya que unos minutos antes había resbalado diez escalones golpeándome el hombro, la cadera y la pierna del lado derecho. Me sentía preocupada ya que una de mis vértebras lumbares colapsó hace unos años atrás, justamente de mi lado derecho, debido a un accidente y temía que pasara muy mala noche por el dolor. Doy gracias a Dios que la respuesta de muchos hermanos en la iglesia no se hizo esperar y por supuesto la de nuestra amada profeta Wendy Karevik quien me envió un mensaje diciéndome eres libre de todo dolor en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Mientras lees estas palabras el Espíritu Santo está soplando vida y bienestar. También les comento que ya tenía todos los síntomas de gripe y esa noche el Espíritu Santo me despertó para estar en comunión con él. Mi cuerpo temblaba y sollozaba. De pronto sentí un calor muy agradable y una paz que sobrepasó mi entendimiento. Estuve adorándole un tiempo más y caí en un sueño profundo. Amados les comparto que la palabra que soltó nuestra madre espiritual se cumplió pues no tengo dolor y mi señor no permitió que enfermara de gripe. Doy gracias la gloria y la honra a mi Dios maravilloso y bendigo la vida de cada uno de los que hicieron oración por mí. Gracias amada profeta Wendy Karevik por tanto cuidado que tiene por sus ovejas por transmitir el mensaje de nuestro padre y por su corazón tan agradecido. Amada